La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días algo que fue un poco más intenso fue también traer ciertas referencias conceptuales que podían ser obvias en el tiempo del último para el mismo respecto a los debates que estaba realizando, pero que no lo son para el entorno contemporáneo, ¿no? Entonces hay una serie de notas explicativas en ciertos términos, algunas de ellas refiriéndose cuáles eran los debates, porque este es un libro sobre, como dice, el sub-subtítulo, sobre dirigión y conocimiento, donde él, por ejemplo, debatía con la sistemología de las cartes o con los diálogos de Platón, y de pronto le había cierta referencia que con poca atención pasarían veladas, pero en ciertos momentos, claro, quisimos hacer ciertos comentarios de a qué se estaba refiriendo en este momento con ese concepto en Arturian, que hacían referencia a esos, a esos debates. Entonces, como siempre, creo que Jorge compró el sobre el trabajo esplendible, pues, rescatando y leyendo en este concepto que tiene que ver en las, este, en el discurso del método de Descartes, en este, creo que estamos muy satisfechos con esa parte, esperamos que la necesidad sea de nuevo para los lectores. Queríamos también, con esta nueva edición, ampliar un corpus de textos disponibles sobre algunos de estos temas. Entonces, el libro tiene, al final, cinco anexos, que son cinco pequeños artículos de Durgen, donde Durgen reseña su propio libro, cosa que es un par de veces, lo cual es un gesto bastante peculiar, particular, por donde respondía a las películas. Entonces, estamos, quien tenga esta edición, no solamente la obra, sino las, los comentarios, la respuesta a los comentarios, la respuesta a los comentarios sobre esta edición, que es un par de los dos años posteriores a su publicación, en los contextos de 1913 y 1914, y que, en otro modo, formando ya la actualidad última de la revolución de Durgen, antes de que tuviera algún final triste, dramático de su vida profesional y biográfica. Bueno, que, como decía, todo esto que hicimos con esta edición, aspiraba a ser válida nuestra bravata, de decir, este es el más moderno de los dos. En los clásicos no es que este tenía nada en contra de beber o tomar sobre sus grandes obras, sino que simplemente como comunidad estamos muy inclinados hacia esta obra. Y esto es algo, por supuesto, que esperamos que ha sido una apuesta acertada. Y bueno, creo que es que agradecer al Fondo de Cultura y Geológica nos da mucho gusto estar ahí, que este libro entre ahora en esta colección y que acompañe, porque han sido grandes obras que el Fondo de Cultura nos ha puesto la mano, teoría y estructuras sociales de Merton, la obra de Raíl Mínez, tecnología y entropía de Karl Marx, economía y sociedad de Max Weber, el capital de Marx. Creo que conozco con mucho gusto que las formas fronteras de la religiosa pertenecen ahora a ese catálogo en esta querida primera edición mexicana de este libro. Gracias. Gracias, doctor. Ahora daremos la palabra al doctor Jorge Galindo, quien es doctor en Sociología por la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich y profesor investigador del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana, Mildad Juajimano. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y, entre otras publicaciones, es autor de libros como Emil Durkheim, una introducción que se encuentra en prensa y, entre la necesidad y la contingencia, auto-observación teórica de la sociología. Asimismo, es autor del estudio introductorio a la obra de Nicolás Luma, La Sociedad y la Sociedad. Bien, bueno, pues muchas gracias. Gracias a todos por estar acá. Bueno, a mí me toca platicar un poco sobre la actualidad del libro, ¿no? Entonces pasaré directamente a este asunto. Obviamente también agradezco a todas las instancias involucradas en la publicación de esta obra tan importante y tan importante, no nada más para las disciplinas de las ciencias sociales, sino también, pues, casi en términos personales también, porque hay libros que lo marcan a uno y este es un libro que, sin lugar a dudas, pues, me marcó también a mí, ¿no? Para platicarles el asunto de la actualidad, o sea, Durkheim nos está hablando sobre sociedades australianas, entre comillas, primitivas, ¿no? Pero su interés no es hacer un discurso meramente antropológico, él nos quiere decir algo sobre la sociedad moderna. La sociedad es un tiempo, y bueno, la cuestión justamente en esta apuesta que nosotros traemos de decir que este es el más contemporáneo de los clásicos es que todavía tiene algo que decirnos el día de hoy, ¿no? Y creo que incluso todavía más el día de hoy por un par de razones. En primer lugar, les digo, y como sería complicado hablar de todos los elementos que tiene el libro, necesitas nos traer un par. En primer lugar, hoy en día, la cuestión de la tecnología nos permitiría, en principio, ya no tener esta suerte de interacción como la que estamos teniendo ahora todos acá, ¿no? Es decir, si ya este libro, ahorita nos están videofilmando, lo van a poner en internet, juntar los videos de lluvia, etcétera, nos podríamos poner esto en un texto, etcétera. Es decir, ya no sería absolutamente necesario estar acá, ¿no? Como ya no sería necesario hacer muchas cosas en presencia de otros. En principio, podría uno pensar, bueno, ¿para qué? Si podemos tener videoconferencias o encuentros a distancia, pues, ¿para qué juntarnos, no? Bueno, el punto fundamental, aunque el libro, les digo, habla de religión, habla de, en realidad nos está hablando de cuestiones de integración de la sociedad y de los rendimientos que esa integración y que esa copresencia generan en términos de la propia sociedad, ¿no? Es decir, nosotros no venimos acá, les digo, y no nada más hay una cuestión, pues, bueno, económica, porque pagamos nuestros 15, 20 pesos, pero nosotros esta vez no, pero pagamos nuestros 15, 20 pesos para entrar a la feria. Es decir, hay una serie de elementos, un interés, etcétera, etcétera. Pero lo que se genera también es justamente una noción, muchas veces, vamos a decirlo así, identitaria, ¿no? Una cuestión de identidad a partir. Es decir, no están, acá no están, está la gente a la que le interesa de alguna manera el libro, ¿no? Está la gente a la que, para la que turcan, o las formas, o la religión, o alguna cuestión, se vuelve un elemento de identidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Es lo siguiente. Las sociedades, por cuestiones económicas, etcétera, tenemos que vivir dispersos, tenemos que cumplir nuestras funciones, vamos a decir así, económicas, pero tenemos que cumplir nuestras funciones económicas, tenemos que hacer nuestra vida, vamos a decir, cotidiana, pero hay momentos en los que nos juntamos, y en ese momento en el que estamos juntos y generamos una noción de identidad, vamos a decirlo así, colectiva, surge una suerte de energía, y esa energía es una energía que nos acompaña posteriormente, que no se queda solamente en ese momento, sino que se va con nosotros, para después poder seguir nuestra vida, vamos a poner así, entre comillados, solitaria, económica, etcétera, etcétera. Esa es la cuestión de la religión. La religión es un fenómeno social, la religión, propiamente, para Durkheim, es justamente lo que los sujetos consideramos que es una fuerza que se constituye cuando estamos juntos, ¿no? En ese sentido, para Durkheim, de manera muy atrevida, pues, Dios era la sociedad, vamos, de alguna manera lo que nosotros adoramos como Dios es a la sociedad, es decir, esa fuerza colectiva que sentimos cuando estamos juntos, y les digo, lo que resulta interesante es lo siguiente, ¿no? Y esto tiene que ver con la actualidad, la manera en la que autores recuperan estas ideas, por ejemplo, para decir, nosotros vamos a tener en este momento, aquí estamos muy carrerados y todo esto, pero en este momento tenemos un pequeño encuentro de este tipo, ¿no? O sea, todo el mundo estábamos emocionados por el libro, lo vemos, leemos, comentamos a Durkheim, y entonces generamos esta efervescencia, esta energía, y después regresamos, y esa energía nos dura para leer el libro, para escribir un texto sobre el libro, una reseña, y luego necesitamos volver a juntarnos como en algún otro contexto, en algún coloquio, en algún congreso, es decir, y tenemos distintos, vamos a decir así, figuras totémicas, que ya no serían estos totems australianos, pero sí serían el clásico de la sociología, la verdad, la disciplina, o un libro como tal, ¿no? Es decir, esto es un primer aspecto de la actualidad del libro, de alguna manera, porque nos está hablando sobre problemas de integración, y en las sociedades contemporáneas esos problemas siguen vigentes, ¿no? Esto que les estoy mencionando, hay autores contemporáneos actuales que escriben al respecto, Randall Collins, un sociólogo estadounidense, tiene todo un libro que se llama Cadenas Rituales de Interacción, que recupera figuras de Durkheim, en fin, este sería como un primer punto. Un segundo punto que quisiera enfatizar o mencionar sobre la actualidad, es sobre el origen social de las categorías, ¿no? Es decir, Durkheim dice la noción de causalidad, de tiempo, de espacio, no son cuestiones apriorísticas en el sentido filosófico, ¿no? Sino que son cuestiones sociales y tienen justamente un sustrato en la propia sociedad, ¿no? Esa es una de las partes más interesantes del libro. En términos de la actualidad, esto se sigue recuperando en distintas vertientes de la sociología, por ejemplo, por ejemplo, tal vez de manera más extrema, por tanto, pero vale la pena como ejemplo, este sociólogo ya fallecido, francés Pierre Coutinho, pero que es muy importante, ¿no? Es de los más citados actualmente, es de los que más citado, nos menciona la manera en la que el espacio físico y el espacio social se interrelacionan, ¿no? Es decir, la manera en la que el espacio físico de una sociedad, para poner un caso, es decir, nosotros tenemos, no podemos vivir en ese espacio físico sin establecer una suerte de clasificación social en ese espacio, ¿no? Es decir, nosotros sabemos perfectamente qué está arriba y qué está abajo en términos de jerarquías sociales cuando hablamos del espacio. O sea, la clasificación del espacio nunca es completamente neutra ni completamente, obviamente, apriorística, sino que siempre está cargada de sociedad, ¿no? Sabemos nosotros, insisto, que existen incluso, ¿no? Incluso, o sea, como en las caricaturas luego dicen, los barrios bajos, ¿no? O sea, sabemos qué está abajo, qué está arriba, siempre hay un correlato social, el tiempo está marcado por fiestas, por calendarios que son sociales, en fin, y la idea misma de energía pues va cargada también de un componente social, ¿no? Yo quisiera dejar acá como esta cuestión sobre la actualidad, les digo, en realidad creo que la mejor forma de hacer actual este clásico es leyéndolo, es un texto verdaderamente muy interesante, es un texto que, insisto, sigue inspirando a mucha gente porque es una máquina de generar ideas, ¿no? Entonces, pues, los invito a revisar esta edición que está, pues, ciertamente muy cuidada y que se hace en ese ánimo de celebración porque justo hace un año se cumplieron los cien años de esta obra y, bueno, es a lo que me refiero un poco, ¿no? Es esta energía que generaba la propia producción de la obra es parte de estas carreras rituales que siguen vivas, ¿no? Gracias. Daremos la palabra a continuación al doctor Javier Torres Nafarrate, quien realizó su doctorado en Alemania, en la Universidad Johann Wolfgang Goethe de Frankfurt. Es miembro del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana. Su campo de especialización ha sido la traducción y la difusión de la obra del sociólogo alemán Mimbalas Luhmann, por lo cual se ha encontrado a la Ciudad Nacional de Investigadores, con el nivel 3. Ha recibido diversos apoyos internacionales por parte de fundaciones alemanas, como la Henry Hertz y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Universidad de Wien y Fer. Una pequeña disculpa, pero el metro no me funciona. Quisiera en mi comentario a esto, como ya ahorita expresaron a esta magnífica edición del libro de Durkheim, hablar sobre dos puntos. Establecer puntos de comparación muy generales, es solo una cosa muy incipiente, sobre la religión en Durkheim y en Luhm. Y segundo, hacer una reflexión también muy breve sobre qué significa trabajar de nuevo a los clásicos. Si bien entiendo, para Durkheim, el problema fundamental de la sociología es el problema de la integración social. El consenso colectivo de la sociedad tiende al universalismo moral y a la sacralización del individuo. La distinción sagrada y profana que es la prestación central de la religión desubierta por Durkheim sirve para el mantenimiento del orden social. El análisis que Durkheim dirige a las representaciones elementales de la fe y a los ritos sacros se hace en términos de descripciones etnográficas sobre el tótem como forma original de religión ante los pobladores originales australianos, bajo el presupuesto de que los elementos más simples de las religiones primitivas se encuentran aún en las religiones más desarrolladas. Durkheim persigue por este camino el objetivo de hacer una teoría sociológica general sin tener que tomar partido en ese momento por los conflictos religiosos de su tiempo. La potencia religiosa, hermana, surge de la convicción religiosa de la fe. El signo del tótem simboliza tanto el principio de Dios como la pertenencia al clan. El Dios que se honra en el tótem del clan es el grupo mismo. Dios es la expresión simbólica de la sociedad. Para el particular, Dios no es sólo instancia moral de autoridad, sino también fuente de energía creadora de autosuperación que se renueva permanentemente en integración social. Durkheim ve que a los ojos de la ciencia hay una pérdida de función de la fe religiosa y que el futuro de la religión parece estar pasando al plano del culto público en la sociedad. Los derechos fundamentales basados en la dignidad humana son huellas de este mundo sangro que ahora divinizan al ser humano, huellas que el Estado moderno hace presente a través de este nuevo tipo de símbolos rituales. El movimiento metodológico, si es que entendí bien, es bastante claro. Para entender los vestigios religiosos de nuestro tiempo, su pérdida total o su posible futuro ayuda a volver la mirada a los principios elementales de la religión. Quizá muchos, a partir de Durkheim y otros, concluyan que el tiempo moderno no tiene necesidad de religión, que la religión es cosa pasada de moda o que simplemente está ya en la ruina. El punto de partida en la teoría de Luhmann es un poco distinto. Lo elemental de los orígenes sufre una dislocación brutal con la sociedad moderna diferenciada por funciones. El poder no puede entenderse como dominio ya. El arte ya no es simplemente armonía total de la belleza que embeleza a los sentidos. El derecho ya no es la forma absoluta de justicia. Dice Luhmann, la sociedad más reciente es la formación de un sistema que no tiene paralelo. Apenas si puede esperarse que su formación haya estado acompañada de observaciones y descripciones adecuadas. Más bien, el mundo temprano moderno recluta materiales antiguos y sobre estas bases las representaciones de la sociedad del tardío siglo XVIII, del XIX y del XX suministran, sí, abstracciones y relativizaciones, pero de ninguna manera descripciones adecuadas del sistema moderno. Incluso el surgimiento de la problemática ecológica en su primer impulso no cambia decisivamente nada. El proceso evolutivo de este cambio socioestructural parece haber ido contra los roles predecesores de la religión. Con su diferencia directriz, inmanencia, trascendencia, la religión se ha diferenciado de su entorno y precisamente con su monoteísmo bíblico ha alcanzado un grado de abstracción que se ha distanciado de la presentación abstracta de lo religioso y profano, de lo confiable y desconfiable. La plenitud y el vacío de un mundo paradójico es la realidad última de la religión. El sentido del sentido es a la vez riqueza de referencias y una circularidad autológica y la sociedad solo puede operar y reproducir comunicaciones dentro de un mundo paradójico. Esta condición general hace inevitable la religión sea lo que sea que esto signifique. La vida social tiene entonces esto lo dice Luma una cualidad religiosa sí me diría una cualidad religioide la constitución paradójica de la autorreferencia permea toda la vida social es no obstante un problema especial de la vida social el asunto del sentido último puede surgir a cualquier hora y por cualquier motivo entonces la sociedad desarrolla formas de enfrentar este problema y de responder a este asunto formas que desparadojizan el mundo me salto un poco porque veo que luego ya me van a llamar la atención pero para poder atender un poco en esta perspectiva el sitio incierto de la religión en la modernidad de ninguna manera solo hay que verlo como algo en contra de la religión por el contrario esta inseguridad puede liberar un potencial de la religión muy valioso Luma pone la vista en las posibilidades de la religión muy marginalmente realizadas a las cuales debería la teología sobre todo darle un espacio amplio precisamente como no obvia y como no probable la religión tiene que afirmarse en un mundo que no es obvio y que no es probable Luma le pone a la teología una pregunta si no sería posible una religión que dejara de lado la representación de una trascendencia alcanzable comunicativamente los teólogos con el rodeo de la cristología y la propia meditación trinitaria de Dios parece que se echaron para atrás y otros se dieron el error está en que a Dios se le remite a la trascendencia y que a la distancia siempre este Dios se hará la distancia siempre con este Dios se hará mayor Luma le presenta a la teología la tarea de interpretar el código específico de la religión inmanencia trascendencia sin que tenga que recurrir la teología a la cosmología a la mítica a la moral a la ontología pero ¿qué otra queda si trascendencia e inmanencia no pueden entenderse ya sino como lo entiende la teología como Dios o como el ser humano en su aspiración a Dios la propuesta de Luma es entender el problema de la inmanencia trascendencia como semántica mínima de un código y dice el humano coloca frente a toda experiencia positiva o negativa de la vida un sentido positivo entender el puesto vacante de la trascendencia como experiencia de acompañamiento del sentido positivo la otra recomendación de Luma lleva a llenarla con la mencionada definir la individualidad por exclusión el modelo del individuo definido por exclusión es para Luma Jesús de Nazaret el resultado de esta sugerencia sería aceptar la exclusión como también parte del sentido último de lo religioso después de Luma se supone que la religión es un factor integrador al nivel de las sociedades totales y también un factor motivacional al nivel de los individuos en ambos niveles proporciona un sentido del sentido una realidad última significante todos los símbolos y valores que operan en este nivel más alto de últimos recursos puede calificarse como religión trátese de una religión civil o lo que sea pero también se sabe de todas las objeciones que levanta hoy día representarse religión como integradora de la sociedad Luma sugiere intentar caminos distintos a la integración de la sociedad y entre potencialidades allí que no han sido explotadas igual que el arte tienes igual que el arte tienes semánticas que hacen visible la paradoja del mundo no es que el arte haga visible el mundo sino que instala en la obra de arte una visibilidad del mundo algo semejante que Luma tendría que hacer la religión mi última reflexión es muy breve y se refiere al segundo punto brevísimo de qué significa la traducción de un clásico la reedición de un clásico la ciencia está allá es una reflexión menor porque es casi mía no es de Luma pero la ciencia opera como un sistema en ese sistema por supuesto ningún trabajo académico es mejor que otro per se dar un paso adelante en la teoría volver a interpretar a los clásicos investigar volver hacia atrás sobre los presupuestos epistemológicos de las teorías nada de esto es mejor que lo otro per se decir que un trabajo es mejor que otro solo es adecuado si se quieren extraer conclusiones que contabilicen méritos a los interesados por ejemplo para el SNI la ciencia necesita que se trabaje en muchos frentes el pensamiento de occidente no se entendería sin el trabajo silencioso y anónimo de los monjes de la edad media el pensamiento no es lineal en el camino de su propia consolidación se forman muchos bucles extraños hasta que un día se logra dar un paso adelante este libro me parece a mi el trabajo de este libro es un trabajo casi medieval parte del supuesto de si no se extraerían mejores consecuencias si se tradujera con más exactitud el pensamiento de este clásico en la ciencia posiblemente no haya nada original sino todo sea un bucle dentro de una contextura compleja altamente interdependiente y que se sustrae a todo control lógico yo celebro este libro como si fuera el descubrimiento más nuevo de la teoría social muchas gracias ahora daremos la palabra al doctor Juan Pablo Vázquez quien estudió su doctorado en la Universidad Complutense de Madrid y es profesor investigador del departamento de ciencias sociales y políticas y políticas de la Universidad Iberoamericana también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y es autor de Autoridad Moral y Autonomía una relectura del pensamiento sociológico y de diversos artículos sobre el tema sus áreas de interés abarcan la teoría social en particular las obras de Durkheim y Bourdieu y la sociología de la educación y la cultura muy buenas tardes y gracias por acompañarnos me acaban de comentar algo que me da por una parte mucho alivio porque creo que tengo como cinco minutos entonces en realidad ya no estoy tan preocupado por todo lo que tendría que decir y más bien quisiera en unas últimas palabras decir algo que es difícil ya después de lo que han dicho todos los compañeros que me antecedieron respecto a pues el profundo agradecimiento que tenemos por un lado por el hecho de que este libro esta edición sea posible ya un poco les contaron todo lo que significa en términos de aporte con respecto a que aunque es un libro que está traducido ya y en varias ocasiones pues no había una edición mexicana y tiene pues toda una serie de cosas de las que estamos muy orgullosos quisiera por último simplemente decir porque tal vez alguien de la sala sea la primera vez que escuche este libro bueno un par de cosas más que pudieran interesarlo a que después se interese por leerlo al final de cuentas todo esto ha sido una una gran invitación a la lectura y al interés de por qué acercarnos a este libro hoy entonces bueno por decir cosas muy básicas pero que pueden ser útiles en este libro lo que pueden encontrar cuando se acerquen a él es algo que aunque es una aproximación clásica al mismo tiempo es una aproximación muy vigente con respecto a cómo pensar la religión y las preguntas que están detrás son simples y al mismo tiempo muy profundas ¿qué es la religión? ¿qué funciones sociales oponan a la religión en la vida cotidiana? no hay que ir hacia la búsqueda de situaciones demasiado misteriosas o demasiado lejanas a la vida cotidiana para entender los significados que este libro trata de mostrar respecto a que un poco como decía ya también Javier todo hace un momento la vida social tiene una cualidad religiosa en el sentido de que los religiosos están permeando en la vida cotidiana Jorge lo decía de una manera muy académica y muy formal muy bien dicha respecto a por qué necesitamos emblemas ritos para realizar la vida social una forma simple de decirlo es por qué le vamos a cierto equipo de su polvo por ejemplo ¿no? por qué se requiere de una bandera y de un símbolo para construir comunidad entonces un poco este libro lo que busca es explicar la dimensión social de la religión el por qué tiene una función que jugar dentro de la vida cotidiana favoreciendo por un lado no solo esa energía vital que tal vez la religión le da al creyente sino de alguna forma la posibilidad de organizar con sentido en la vida y encontrar un sentido en la vida y que esa construcción no es individual sino es colectiva se comparte con algo que en el libro aparece como una comunidad ¿no? construimos comunidad alrededor de la función religiosa y lo más sorprendente y quizá la parte que me parece muy vital del libro es que aunque uno pudiera estar creyendo que se refiere a ciertas religiones históricamente existentes confesionales con algún tipo de Dios la conclusión a la que nos lleva es que esta función es tan amplia que va más allá de una figura específica y de un Dios va a hablarnos de la forma en que vivimos socialmente y construimos valores en torno a los cuales creer referencias en torno a los cuales crear legitimidad para nuestras instituciones y que si la ilustración creía que de alguna forma el mundo moderno con la ciencia y la ilustración y el conocimiento acabaría con la religión la idea es de que el que nos volvamos más seculares no quiere decir que se pierda un sentido básico simbólico del por qué nos integramos como grupos entonces que la sociedad se secularice no quiere decir necesariamente que se pierda ese significado sacro que quiere decir legitimidad social para las instituciones luego ese es el planteamiento del libro puede ser discutible y repensado hacia nuevos caminos como un poco ya Javier muy brillantemente nos mostraba el debate que la sociología puede dar hoy en torno a ello pero bueno un poco por pensar que ahí habría como temas interesantes seamos o no creyentes de una religión en particular si podemos ser interpelados por este libro en el sentido de que este sentido de construcción de colectividad de comunidad de que la idea de un nosotros se construye a partir de la creación de ciertas señas de identidad de ciertas formas rituales de vivir en grupo eso es lo que está un poco discutido sociológicamente y que ha sido un motivo de muchos estudios y de muchos trabajos y múltiples traducidos creo que esta edición en los anexos a la introducción que presenta pues bueno un poco vuelve a sondear vuelve a preguntarse por las cosas y aporta algunas referencias que tal les puedan ser útiles bueno yo ya ni estoy viendo el error de seguro ya se acabó el tiempo entonces les agradecemos mucho que los hayan acompañado muchas gracias muchas gracias bueno no sé si alguien tuviera alguna pregunta finalmente ¿cuál sería la utilidad de la religión viendo que hay una distancia en nombre que se va aumentando entre nombre y Dios en la religión ¿cuál sería la utilidad aquí y ahora para el nombre no ni de la ya ¿cuál es la utilidad? ¿cuál es la utilidad? ¿cuál es la utilidad? la innovadora que podría ser que nos tenga este tipo de preguntas es decir las religiones para los que no necesitan a Dios las religiones hay religiones que no tienen Dios eso es lo que se refiere las religiones evidentemente son las distinciones entre los sagrados y los que van entonces este estilo lo que nos puede llevar es a repensar de modos poco intuitivos o poco comunes una serie de principios y instituciones de todos los días que vienen en nuestro lenguaje con un concepto pero que intentan aquí ser vistas desde otra óptica o desde otra perspectiva entonces para mí es imposible responder a su pregunta pero quizás el que me pueda dar vistas en términos de cómo reformular ciertos conceptos o verlos desde otro lado muchas gracias por todos se nos acabó el tiempo y gracias por la repensa bueno este libro trata de varias cosas trata del origen de la religión el origen social de la religión pero trata también del problema de la integración de las sociedades justamente a partir del fenómeno religioso entendido como un fenómeno social y también tiene algunas reflexiones sobre el origen social de categorías como tiempo espacio causalidad básicamente esos serían los aspectos más generales del libro bueno la importancia de presentar un libro como este en la Feria Internacional del Libro de Minería es porque se trata de una nueva edición mexicana que no existía aunque se trata de una obra clásica que ha sido traducida y que existe en versiones al español no existía una edición mexicana y por otro lado esta particular edición lo que hace es de que fue un esfuerzo por un lado poner al día el estado del arte de las interpretaciones sobre esta obra hacer un trabajo detallado técnico para cuidar la traducción y trabajar mucho toda la serie de conceptos que muchas otras traducciones presentaban pero sin desarrollar y explicar conceptualmente el origen la etimología el sentido teórico de ella además esta edición incluye una serie de anexos con textos que no habían sido traducidos al español de este autor y que amplían y de alguna manera ayudan a profundizar y ayudan mucho más a comprender el sentido y la profundidad del libro y de sus temas nos fue bien creo que fue un buen momento como todo aquí en la feria de minería muy compacto pero creo que fue una buena presentación tuvimos un estupendo presentador estábamos satisfechos con sus palabras entonces nos fue bien sin duda es un honor y una gran oportunidad el que podamos contar para esta edición con el apoyo de la Universidad Autónoma Metropolitana en un esfuerzo que se hace conjuntamente con otras universidades y con el Fondo de Cultura pero sin duda la posibilidad de que esta obra pueda circular que a través de la distribución y estos sellos estén detrás de la obra pues nos abre una posibilidad para que pueda ser mayor diferente difundida y en condiciones de accesibilidad para el público y también una cosa importante es que el hecho de que la UAM incorpore a su catálogo una obra de este talante también la posiciona a la propia universidad a nivel hispanoamericano porque este libro es un libro que bueno lleva 100 años siendo leído y se va a leer seguramente en los siguientes 100 años y esta edición está muy cuidada y justamente la idea es que se convirtiera en una suerte de edición definitiva o que tuviera una caducidad bastante extensa vamos a decirlo así bueno tiene a mí se me hace que este libro sea el presentador que sea se me hace que es algo muy importante casi quisiera responder con una pequeña anécdota pues no es inusual en el campo de la ciencia de alguna manera que grandes obras que se tradujeron inicialmente y que son muy importantes se vuelvan otra vez a traducir sobre todo viendo que a la mejor existen mejores condiciones como para perfilar mucho más lo que quería originalmente decir el autor etcétera etcétera es un trabajo que frecuentemente se hace en el mundo de la ciencia muy conocido es porque eso está pasando realmente no es algo muy lejano en el tiempo por ejemplo aquí fondo de cultura también tradujeron la obra de Heidegger por ejemplo el pensador el filósofo alemán y durante mucho tiempo la obra extra de fondo de cultura quedó como la única traducción que había el español de la obra de Heidegger últimamente ha habido otras traducciones de esa obra de Heidegger y empieza a verse que los sentidos aquellos originales que se habían entendido y eso se cambiaron un poquito se perfilaron se detallaron más yo creo que en ese sentido un esfuerzo de estos pues es enorme grandísimo bienvenido está la one por una parte pero está también fondo por otra que lo que lo publica y la Ibero también también entra como que se me olvidaba la Ibero pero vengan no se demoren un segundo más no vaya creo que los catálogos de estas tres instancias coeditoras obviamente lo comentábamos un poco en la presentación la gran colección de obras de la sección de obras de sociología de fondo de cultura nos ha regalado todos nosotros fuimos estudiantes de sociología en México y desde entonces todos hemos disfrutado de ese fondo del fondo de ese fondo de obras y ese fondo de conocimiento y nos hemos enriquecido con él y también su gran acento en obras clásicas pero también creo que todos hemos leído muchas de las ediciones o coediciones de la Universidad Metropolitana que en ese sentido quizá ha sido un poco más vanguardista en términos de tomar más riesgos porque no hay que imprimir una cantidad ingente de ejemplares entonces pueden autores menos conocidos o apuestas un poco más arriesgadas en términos editoriales pero que van abriendo el campo para los lectores en español creo que en ese sentido la metro ha sido muy importante para la comunidad ¿no?